Hola a todos y bienvenidos al vídeo de presentación del catálogo número 11 de Oriflame. Para los que todavía no me conocéis, soy Marco Ortega, agente independiente de Oriflame España. En este vídeo os voy a desgranar todos los detalles que nos depara el nuevo catálogo número 11, que es este. Va a ser vigente, como vemos aquí en la esquina, de los días 29 de julio a 17 de agosto. Ese es el tiempo que tenemos para hacer los pedidos y os invito a ver este vídeo hasta el final, ya que os voy a explicar cómo poderle sacar el máximo partido a este catálogo y por tanto que podáis conseguir mejores resultados en vuestras ventas de productos Oriflame. Bueno, a cari, como os decía, ya tenemos cargada aquí la presentación del infocat del catálogo 11-2011 de Oriflame, que va a ser vigente del 28 de julio al 17 de agosto. Es un catálogo de rebajas. ¿Por qué decimos esto? Pues porque se trata de un catálogo con unos precios inmejorables. Tenemos una oferta estrella, oferta conductora, por la cual los clientes van a poder conseguir las perlas de color de la línea Jordani Gold, esas perlas que se venden tantísimo, por un precio inmejorable con un 60% de descuento. Luego tenemos más de 510 productos en oferta. Tenemos un bono de descuento para premiar la fidelidad de nuestros clientes en el periodo vacacional de verano. Tenemos también productos superventas con los mejores descuentos del año. Tenemos también ofertas último minuto y novedades de nuevos productos, de lanzamiento de nuevos productos también en este catálogo. Como os decía al principio, tenemos una oferta estrella consistente en poder conseguir las perlas de color Jordani Gold, en los dos colores disponibles, el Natural Radiance y el Natural Bronze, por tan solo $9,95. ¿Cómo lo pueden conseguir nuestros clientes? Muy sencillo, comprando 20 euros de cualquier otro producto del catálogo. Haciendo una compra mínima de 20 euros en otros productos del catálogo, van a poder conseguir un bote de perlas del color que ellos elijan por tan solo $9,95. Conviene recordar que este producto tiene un precio habitual de catálogo de 26 euros. Y en este caso, al poderse conseguir por tan solo $9,95, estaría en un descuento del 60%, un descuento inmejorable. ¿Cómo funciona esta oferta? Pues como todas las ofertas conductoras. Como os digo, por cada 20 euros de compra que hagan en otros productos, pueden pedir un bote de perlas. El que pide 20 euros puede pedir un bote, el que pide 40, dos botes, el que pide 60, tres botes, perdón. Y así sucesivamente. Luego también tenemos el bono descuento para premiar la fidelidad de nuestros clientes en el periodo vacacional. Es un bono de descuento que se consigue comprando en el catálogo 11 y que se cansea en el catálogo 12, en el próximo catálogo. Por cada 20 euros de compra también que el cliente haga en este catálogo, recibe gratis un bono de descuento. Lo mismo que antes, el que haga 20 euros recibe un bono, el que haga 40 euros recibe dos bonos. Y sucesivamente. ¿Cómo se utilizarán estos bonos? Pues estos bonos consisten en un descuento del 50% en una serie de cosméticos seleccionados en el catálogo 12. Si os fijáis, en la página 2 del catálogo 11, donde se nos muestra la promoción del bono de descuento, ya aparecen las ilustraciones de los cosméticos que van a ser premiados con ese 50% de descuento. Son cosméticos todos de gama alta de Oriflame, valorados todos alrededor de los 30 euros. Por tanto, es una buena promoción y que van a tener un descuento de alrededor, más o menos, dependiendo un poquito del cosmético, de unos 15 euros en cada uno de los productos. Está francamente bien. Luego tenemos productos superventas con los mejores descuentos del año. Tenemos la fragancia Amber Elixir, tenemos la S8 Night para hombre. Tenemos también la crema de día antiarrugas de collage en 3D Plus, con un precio fantástico de 18,95. Tenemos también la crema anti-envejecimiento Diamond Celular por 24,95. También un precio fantástico, teniendo en cuenta que su precio habitual de catálogo son 39 euros. Tenemos también el brillo de labios de la línea Power Shine por 7,95. Tenemos también el gel de ducha Milk and Honey por 5,95. Y también la crema de día restauradora Time Reversing con un muy buen descuento del 40%, por solo 18,95 se puede conseguir en este catálogo. Y luego, también ya para cerrar el catálogo, en la contraportada tenemos, con el 60% de descuento, un desodorante y un jabón en barra de la línea Silicon Beauty. Todo esto, el jabón en barra por 1,35 y el desodorante por 2,75. Como veis, precios fantásticos. Luego tenemos en la parte final del catálogo, las ofertas a su último minuto. Tenemos de la línea de cuidado de pies, tenemos la crema calmante, tenemos el spray neutralizador de olor y la crema de noche hidratante. Todo esto, importante tener en cuenta, tamaño doble. Tenemos un 50% más del bote habitual, ¿de acuerdo? Por eso, aquí veis en la ilustración, los de tamaño XXL. Y los precios, fantásticos, también un 40% de descuento. También tenemos, para el cuidado de las manos y las uñas, varios productos, también en este caso un descuento del 30%. Tenemos la crema nutritiva para manos secas, tamaño jumbo también. Es decir, tenemos alrededor de un 50% más de producto. Tenemos también la crema protectora para manos y uñas, dos en uno. También en tamaño jumbo y la crema de manos y uñas revitalizante con albaricoque y té blanco, también en tamaño jumbo. Es decir, además del gran descuento que tenemos en el precio, tener en cuenta que vais a requerir más producto, más mililitros de los que habitualmente se están envasados en este tipo de productos. También, para el cuidado del cabello, de nuestra línea HairX, tenemos champú protector del calor, tamaño jumbo también, champú extra volumen y champú pure balance. Todos en tamaño jumbo, es decir, vamos a tener 150 mililitros más gratis. Y también tenemos de la línea Discover, geles de ducha con diferentes aromas que nos recuerdan y evocan a distintos lugares del mundo. En este caso tenemos el gel de ducha Borneo, el gel de ducha China, el gel de ducha Santorini y el gel de ducha Escandinavia. Todos ellos también en tamaño jumbo, es decir, que vamos a disponer de 150 mililitros extra, de los que habitualmente estamos acostumbrados cuando compramos estos productos. Bien, vamos a ver ahora todas y cada una de las novedades que nos prepara el nuevo catálogo de Oriflame. En primer lugar vamos a hablar de una novedad que no es puramente una novedad de producto, no es un nuevo lanzamiento, sino que como algunos ya sabréis el maquillador oficial de Oriflame, Jonas, está subiendo al canal de Youtube diferentes vídeos donde explica cómo sacarle partido a todos los productos de la gama de maquillaje de Oriflame que podéis encontrar en los catálogos. Para ver estos vídeos tenéis que acceder a la página web de Oriflame, www.oriflame.es, acceder a la zona de productos y ahí podréis acceder a los vídeos. Los vídeos están en inglés, pero no os asustéis porque están todos subtitulados al castellano, entonces no vais a tener ningún problema para entenderlos. Pasamos ahora sí a la principal novedad de producto, al principal lanzamiento de producto de este catálogo, como son los seis tríos de sombras de ojos de la línea Oriflame Beauty. Son seis paletas de sombras de ojos distintas, cada una de una gama cromática, y que están pensadas para lograr un efecto degradado en la mirada, que está muy de moda últimamente. En la página número cuatro encontráis dos sencillos pasos para sacarle partido a estas paletas. Además, con cada una de ellas os vienen dos aplicadores de precisión y además un folleto explicativo donde os explica cómo utilizarlas para sacarles el mayor partido y lograr ese efecto degradado que queda también. De todas formas, también podéis acceder a los vídeos que os he comentado antes y ahí Jonas os explica paso por paso cómo sacarle partido. Aquí tenéis las seis paletas, cada una como veis de una gama cromática distinta con sus códigos correspondientes para que las podáis pedir cuando hagáis vuestro pedido. Como veis, la paleta se cierra y luego en la parte de abajo sale como un pequeño cajoncito donde podéis guardar los dos aplicadores que vienen de regalo con cada una de ellas. Luego, para los que ya no os seguís desde hace unos cuantos catálogos atrás, sabréis que lanzamos hace tres o cuatro catálogos la nueva línea de higiene personal Nature Secrets a base de extractos naturales, pues en este catálogo lanzamos los nuevos productos que se suman a todos los anteriores que se habían lanzado ya de esta línea, de esta nueva línea de producto. En este caso tenemos un champú y acondicionador con extracto de ortiga y limón, especialmente indicado para los cabellos grasos. El extracto de ortiga se encarga de reducir la grasa del cabello y por otro lado el extracto de limón aporta brillo y antioxidantes naturales que le otorgan esa luminosidad al cabello que a lo mejor había perdido debido a ese exceso de grasa. Como toda la línea de Nature Secrets, el olor de los productos es fantástico, tiene un olor a limón muy muy bueno. Luego, además de lo anterior, también tenemos un lanzamiento de una nueva Ode Toilette que en este caso lo hago de Toilette Eye, una fragancia muy muy fresquita que podéis probar además flotando vuestra muñeca contra la página del catálogo. Lo podéis dar a probar a vuestros clientes para que la puedan oler y se puedan animar a pedirosla. Pasamos ahora a las promociones del catálogo 11, que son aquellas promociones que a las flotamos todos los clientes VIP, ya sean clientes VIP compradores, vendedores o líderes, según el volumen de nuestros pedidos. Recordaros que recuperamos ya el catálogo pasado, el regalo sorpresa web. Este es un regalo que se recibe únicamente por el hecho de hacer el pedido a través de la página web de Oriflame. De modo que si estabas haciendo los pedidos por teléfono, utilizando el número de pedidos telefónicos, por fax, etc. te aconsejo de nuevo que pases a hacerlos a través de la web porque vas a recibir solo por este hecho un regalo sorpresa, un producto de Oriflame totalmente de regalo. Si tenéis algún tipo de miedo a hacer el pedido por internet, etc., que sepáis que tengo también un videotutorial a vuestra disposición que os explica perfectamente cómo hacerlo. Además es muy intuitivo y es muy sencillo. En el nivel 45VP, para todos aquellos pedidos superiores a 45€ valor pedido, vais a poder optar a recibir una crema universal valorada de 11€. Este sí que es el superventas por excelencia de Oriflame, es el cosmético más vendido desde hace 40 años, por tan solo 1,95€. En el folleto de promociones que recibís en el sobre donde se os entrega el catálogo, tenéis el código para poderlo pedir. De todas formas, ya os adelanto que el código es el 12,76€. Incluís en vuestro pedido el 12,76€ y si ya habéis llegado a los 45€ UPP, os lleváis la crema universal por tan solo 1,95€. Luego en el nivel 90, tenemos por tan solo 1,95€ el concentrado lifting intensivo Acción Día de la gama BioClinic. Es un producto valorado en 36€ que podéis pedir si el pedido es superior a 90€ valor pedido por tan solo 1,95€ incluyendo en el pedido el código 21353. Igual que en el anterior, el código lo tenéis en el folleto de ofertas que recibís con vuestro catálogo. Si no lo habéis recibido por el motivo que sea, lo tenéis disponible también en el área de cliente VIP de la página web de Oriflame para que os lo podáis descargar. Como veis, una oferta fantástica, un producto valorado en 36€ por solo 1,95€. Luego lo podéis vender a precio normal de catálogo y quedaros con los 35€ prácticamente de beneficio para vosotros. Y ya la promoción estrella de este periodo de vacaciones de verano, catálogos 11 y 12. Si los pedidos entre el catálogo 11 y el catálogo 12, sumando ambos, ya es a la cantidad mínima de 380€ valor pedido, podéis obtener un magnífico lote de la línea Time Reversing valorado en 114€ totalmente gratis. El lote está compuesto por crema de día Time Reversing, cápsulas, crema corporal y contorno de ojos. Como os digo, son 114€ que recibís gratis automáticamente. No es necesario que introduzcáis ningún código en vuestro pedido para pedirlo. Si superáis esa cantidad, Oriflame os lo manda automáticamente. Como veis, una promoción fantástica, en la cual luego podéis vender los productos a precio habitual de catálogo y ganaros los 114€ limpios para vosotros. Aquí tenemos el resumen para verlo rápidamente, de promociones del catálogo 11. Aquí la diapositiva está mal, es del catálogo 11, no del catálogo 10. Por hacer cualquier pedido, independientemente de la cantidad, a través de la web, regalo sorpresa. Superiores a 45€ Vp, la crema universal por tan solo 1,95€. Superiores a 90€ Vp, opción de adquirir la crema bioclínic de día valorada en 36€ por solo 1,95€. Y si los pedidos de los catálogos 11 y 12 sumados alcanzan la cantidad mínima de 380€ valor pedido, obtienes totalmente gratis este magnífico lote de la línea Time Reversing valorado en 114€, como os digo, gratis. Y hasta aquí el InfoCAD del catálogo 11. Espero que no os haya quedado ninguna duda de los principales lanzamientos y mejores ofertas de este catálogo. Para cualquier duda, ya sabéis que podéis contactar con vuestro asesor personal o conmigo mismo. Eso os espero en los próximos videotutoriales y os deseo un buen catálogo 11. Gracias y hasta pronto.